Le damos gracias a Dios, es un privilegio tan grande el que podamos estar aquí en la casa del Señor. Porque la palabra de Dios dice hermanos que esto no es del que quiere ni del que corra, sino de quien Dios tiene misericordia. Le doy gracias a Dios hermanos por el privilegio que me han dado de poder traer la palabra. Sabemos de que es una gran responsabilidad, no delante del hombre, sino delante de Dios. Así hermanos que sean muy bienvenidos y esperamos de que en esta noche nos gocemos y que sea Dios hermanos hablándonos por medio de su palabra. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez hermanos, puede levantar su mano o todos somos de casa. Le damos la bienvenida a la hermana, hermana siéntase contenta, regocijada, porque sabemos hermanos de que no hay mejor lugar sino estar en la casa del Señor. Sabemos de que a veces hermanos cuando subimos aquí, pegan nervios, es mi primera vez. Pero con la ayuda de Dios hermanos sabemos de que todo es posible. El apóstol Pablo decía todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, porque sabemos hermanos de que nosotros somos indignos, como decía el hermano Hugo, porque sabemos de que hermanos de donde Dios nos sacó, pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros hermanos. Así que hermanos sean muy bienvenidos y hermanos vamos, quiero que se pongan de pie y vamos a dar inicio hermanos a este culto, porque sabemos hermanos que venimos no a darnos culto a nosotros mismos, venimos a darle culto a Dios hermano. Porque muchas veces podemos decir que el culto estuvo malo, pero no se trata de que venimos a darle culto a alguien, el culto se lo damos a nuestro Señor hermano. Así que hermanos, quiero que me acompañen en San Juan, en San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, 3, como tema le había puesto la importancia de conocer a Dios, San Juan capítulo 3. Y después hermanos, quiero que leamos el 14 al 18. Cuando todos lo tengan, me pueden dar un amén. Amén. San Juan 17, 3. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Quiero que también leamos el 8, saltemos al 8, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El 14 dice, y yo les he dado tu palabra y el mundo lo saboreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por este momento que nos das de poder estar aquí en tu casa. Señor, te pedimos, oh Dios, que tomes el control de cada uno de nuestros corazones. Abre nuestros oídos. Abre nuestro corazón, Señor. Abre todo nuestro ser, Señor, para que podamos glorificarte y exaltarte, Señor. Padre, mira, yo te pido que bendigas a cada uno de estos jóvenes. Yo te pido que bendigas a aquellos hermanos que están viéndonos detrás de cámara, Señor. Padre, necesitados estamos de ti. Sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Señor, necesitados estamos de ti, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Y que esta palabra, Señor, no solamente quede en nuestras mentes, sino que, Señor, quede plasmada en nuestros corazones. Obra, Señor, en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control desde principio a fin. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sabemos, hermanos, de que en estas palabras, de las últimas palabras, de que estuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, este es una enseñanza, hermanos, que Jesús no le habló al mundo. Se le habló a la iglesia, se le habló a su discípulo. Y se le habló a sus discípulos, hermanos, y Jesús hace una oración. Hace una oración, hermanos, para poder, orando al Padre por la iglesia, por el pueblo, por sus discípulos, hermanos, porque Jesús ya muy pronto iba a partir de esta tierra, hermanos, porque sabemos que su hora había llegado. Y yo como tema le ponía la importancia de conocer a Dios, hermanos. Y dice, dice el capítulo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, cada día que nosotros vemos, nos damos cuenta de que los tiempos se están cumpliendo. Hermanos, cada día que nosotros vemos a nuestro alrededor, cada día podemos ver que lo que se dijo de la palabra, lo que se profetizó, está llegando, hermanos, está llegando a cumplirse al pie de la letra. Al pie de la letra, hermanos. Y es cuando nosotros, como cristianos, como iglesia, debemos meditar, debemos meditar cada día, hermanos. Hay veces, hermanos, que nosotros, yo meditaba, hermanos, meditaba. Hay algo que nosotros como cristianos, muchas veces pensamos acerca de lo que está pasando, pensamos a veces de que se está cumpliendo todo, pero hay algo que a nosotros nos cuesta, hermanos, y es autoexaminarnos a nosotros mismos. A veces, hermanos, es fácil criticar a los demás, es fácil hablar de los demás, es fácil señalar, hermanos. Es fácil, a veces, nosotros decir, el hermano anda mal, es fácil decir, hermanos, las iglesias se están rompiendo, es fácil decir, hermanos, la gente no ama a Dios, es fácil decir, la gente no se viste como Dios manda que se vista, pero a veces, hermanos, nos cuesta a nosotros meditar y decir, ¿cuánto yo conozco a Dios? ¿Cuánto yo conozco a Dios? Hermano, en la palabra de Dios, hermano, Dios habló muy claro a la iglesia, Dios habló muy claro a su pueblo, y es donde, hermanos, Jesús, donde, hermano, Jesús le habla a sus discípulos sobre la necesidad de saber y conocer quién era él. ¿Quién era él? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, hermano, se ha puesto a meditar y decir, ¿quién realmente es Jesús? ¿Conozco de verdad a Dios? ¿Conozco de verdad al Dios de la Biblia? ¿O al Dios que yo estoy adorando? ¿O al Dios que yo estoy, le canto, es el Dios de la Biblia? ¿O es el Dios que yo he creado yo mismo? Hermano, a veces no es fácil pararse enfrente, a veces dan nervio. Cuando el hermano me llamaba y me decía, hermano, le hemos dado el privilegio de predicar, yo he sentido que ha sido la semana más corta que ha habido. Sentí que hoy fueron las alabanzas más cortitas y estuvo muy bonito, créanme, yo escuchaba y yo dije, los hermanos, ojalá que el hermano Fernando cante unas dos horas porque yo, aunque estaba muy bonita, pero se escuchaba muy bonito cantar, hermano, las alabanzas. Y yo decía, qué bonito, yo meditaba, hermano, yo digo, cuando estemos en el cielo, qué maravilloso va a ser para la iglesia, cantarle y adorarle al Señor. porque dice que cantaba aquí alabanza, Jerusalén, qué bonita eres, porque allá, hermano, ya no nos van a dar nervios, allá, hermano, ya no nos van a dar, no nos van a dar, hermano, no vamos a tener trabajo, sino que el propósito de la iglesia, hermano, va a ser alabar y glorificar de día y de noche. Y yo creo que eso debe de motivarnos a nosotros, hermano, de que eso un día se terminará. Que esa promesa, hermano, esa promesa de que cuando los ángeles estaban, dice que cuando la ascensión de Jesús, podemos verlo en Hechos, dice que los ángeles bajó, cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos estaban viendo al cielo y dice que un ángel bajó y les dijo, ¿qué miráis? De la misma manera que Jesús ha ascendido, de esa misma manera Jesús volverá. Hermano, es una promesa tan grande y yo creo que a nosotros nos debe de motivar de que muy pronto esa promesa se va a cumplir. Muy pronto, hermano. Muy pronto se va a cumplir y la iglesia, los hijos de Dios, la van a ver, la vamos a ver. Vamos a ver ese momento tan glorioso. Hermano, dice en el capítulo 8, las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hermano, cuando yo meditaba, meditamos hermano y meditaba en estas palabras, dice que ellos las recibieron. Hermano, a veces no se trata de venir a la iglesia, solamente escuchar palabras, no se trata, es bonito venir a escuchar la palabra de Dios, es bonito cantar, es bonito adorarle, pero sabemos hermano de que lo más bonito que nosotros puede haber en nuestra vida, que esa palabra no solamente llega a nuestras mentes, sino que queda en nuestros corazones. Jesús le está diciendo, Jesús hermano, hace una oración al Padre, porque hermanos, aunque nosotros seamos cristianos y hemos escuchado la palabra, hermano, estamos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo de oscuridad y Jesús hermano le oraba al Padre y le decía que ellos que iban a quedar en el mundo y que lo guardara del mundo, ¿por qué hermano? Porque sabemos hermano, de que como cristianos van a haber luchas, van a haber pruebas, va a haber de todo y es donde nosotros hermano, vamos a pelear, vamos a tener que luchar. Y aquí hay algo hermano, que yo meditaba, son dos, son dos puntos hermano, el cristiano y el mundo, el cristiano y el mundo hermano. Lamentablemente hermano, cuando yo meditaba, cuando el hermano me llamaba, yo estaba sentado y estaba leyendo. Hermanos, cuando nosotros meditamos hermano, muchas veces pareciera que nosotros como cristianos, en vez de cada día ir creciendo en el conocimiento de la palabra, en conocer que en el Dios hermano, pareciera que la iglesia se está enfriando, pareciera que nos estamos enfriando, porque no se trata hermano de venir solamente a escuchar la palabra, se trata hermano como decía, dice su palabra, las palabras que me diste, ellos las recibieron. Cuando nosotros venimos a escuchar hermano la palabra, usted recibe la palabra, yo la recibo. Muchas veces hermano, lamentablemente hermano, lamentablemente a veces, usted sabe que a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. A veces a nosotros nos gusta escuchar mentiras, pero muchas veces hermano, muchas veces cantamos cantos tan bonitos que a veces en nosotros no son una verdad. No son una verdad. Venimos a la iglesia a veces, venimos a la iglesia hermano, tenemos una Biblia, tenemos una Biblia en nuestras manos, la tenemos una en la casa, pero pareciera que como que nunca la hemos leído. Pareciera que nunca la hemos leído hermano, ¿por qué hermano? Porque muchas veces nuestros frutos pareciera que no somos cristianos. Eso parece que no somos cristianos. Y sabe que hermano, muchas veces cuando nosotros, cuando nosotros meditamos en la palabra hermano, se lo digo de corazón, yo sabe que no lo estoy, yo no lo estoy mintiendo, muchas veces cuando leo la Biblia, en ver un Dios tan santo, en ver un Dios tan hermano que murió por nosotros, muchas veces digo yo, Dios mío, será que somos cristianos. ¿Sabe por qué hermano? Porque cada día la palabra de Dios dice que cuando, yo sé que si yo les pregunto a ustedes, ¿creen que Cristo viene? Todos me van a decir amén. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos va a estar como Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra. Un mundo de maldad, un mundo de oscuridad, un mundo hermano donde, donde el temor de Dios se ha apartado. Hermano, el no escuchar la voz de Dios también tiene consecuencias. El no escuchar la voz de Dios tiene consecuencias. Yo meditaba hermano, yo meditaba cuando uno está estudiando, se le vienen muchas ideas, se le vienen muchas cosas a la mente y dice conforme a la palabra y dice uno, yo voy a Dios mío, yo quiero predicar de esto. Y se le vienen un montón de cosas conforme a la palabra y el no conocer a Dios, el no atender a la voz de Dios tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Cuando yo hermano, cuando leemos la palabra en el principio, en el principio hermano, vemos a una pareja, Adán y Eva. Adán y Eva hermano, fue algo tan maravilloso cuando leemos el huerto de Odén, no sé si usted se ha puesto a meditar, que dice la palabra que había, que el Señor todo lo que creó era bueno y bueno en gran manera. Dice que creó rayos, creó árboles de todo, creó, me imagino que había de todo, animales y todo y Dios hermano, y Dios hermano, allí puso y plantó en el huerto de Odén a una pareja y él le dijo algo, él le dijo algo, le dio mandamientos y leyes, mandamientos y leyes hermano, como a nosotros hermano, podemos ver que lo que se habla desde un principio, Dios le dijo a ellos lo que era bueno y lo que era malo, le dijo lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Él le dio, hermano, en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 2 dice, dice, y mandó Jehová a Dios al hombre, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más el árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerá porque el día que comiere ciertamente morirá. Aquí vemos hermano, aquí vemos Dios le dijo algo, le dijo, pueden hacer de todo pero hay algo que ustedes no lo tienen que hacer, de este árbol que yo le doy no pueden comer, dice que no pueden comer, Dios le puso, le dijo algo muy serio, muchas veces hermano y a veces podemos ver que los creó y ellos pudieron haber dicho, no, no, tal vez Dios no lo va a ver, Dios no lo va a ver, podemos hacer lo que sea y todo parecía muy bonito hasta que un día podemos ver podemos ver que dice en el 3.6 dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a sus ojos. Hermano, muchas veces dicen que el pecado entra por los ojos, muchas veces hermano por eso la palabra de Dios dice que debemos cuidar nuestros ojos, que debemos cuidar nuestro corazón porque hermano, muchas veces no todo lo que Dios ha prohibido y lo que hay prohibido puede parecer bueno a nuestros ojos, puede parecer bueno a nuestros ojos, pero Dios lo prohibió. Hermano, no todo lo que vemos, no todo lo que hacemos puede agradar a Dios. Dios le dijo a esta pareja, no pueden comer desde el árbol porque el día que coman van a morir, van a morir. Hermano, pero podemos ver más adelante que dice que dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces sus ojos fueron abiertos y ambos conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de hierba y se hicieron delantales. Podemos ver hermanos la primera desobediencia del hombre. Ellos pensaron que Dios no los había visto pero hay algo hermanos que de Dios no los podemos esconder. Muchas veces hermanos muchas veces hermanos nosotros pensamos que Dios no está viendo pero Dios Dios nos ve Dios nos conoce Dios nos conoce y podemos ver hermanos la primera aquí podemos ver advertencia podemos ver desobediencia pero también pero también podemos ver más adelante hermanos que esa desobediencia trajo trabajo dolor y Dios lo sacó del huerto porque Dios es un Dios santo hermanos porque Dios es un Dios que dice que él ama la obediencia ellos pensaron que no iba a pasar nada pero Dios les puso castigo no murieron en ese momento pero ellos comenzaron a experimentar el dolor trabajo que ya no estaban como antes estaban hermanos como antes no estaban como antes sino que ellos dice que a Eva le dijo con dolor con tu preñeces con dolor vas a tener tus hijos y así fue y podemos ver hermanos de ahí en adelante la maldad del hombre continuó hasta el día de hoy y yo quiero que veamos otro ejemplo otro ejemplo hermanos en el libro de Josué en el libro de Josué hermanos Josué 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 capítulo 6 aquí hermanos podemos ver podemos ver hermanos una historia cuando el pueblo de Israel iba de camino iban a conquistar Jericó Dios les dice no toquen del anatema que hay allí no lo vayan a tocar para que no hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis pero hermanos nosotros y Dios les da una advertencia al pueblo y les dice todo lo que hay allí no lo toquen no lo toquen para que no hay anatema y dice que el pueblo fue y destruyeron todo lo que lo tenían que destruir pero hubo alguien hubo alguien como dicen en nuestro idioma se la quiso pasar de listo había alguien llamado de nombre Acán Acán dice que vio algo y dice que en el capítulo en el capítulo 7 en el capítulo 7-21 dice que cuando él fue descubierto cuando él fue descubierto y dice pues vi entre los despojos de un manto babilónico que era bueno 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 de 50 de peso de ciclo de lo cual codicié y tomé nadie lo había visto pero había alguien que lo había visto ese era Dios que lo había visto era Dios que lo había visto y podemos ver más adelante hermano las consecuencias que pagó este hombre de lo que él hizo lo hizo él pero no solamente lo pagó él dice que apedrearon a él su mujer sus hijos y sus hijas y todo lo que tenía porque había desobedecido a Dios había desobedecido a Dios hermano a ellos se les había dado tanto a Adán y a Eva como al pueblo de Israel habían dicho no tomen eso no lo toquen no lo toquen porque hermano no lo toquen cuando vemos que ellos no habían no cuando desobedecieron no desobedecieron al hombre desobedecieron a Dios y yo quiero que sigamos meditando siempre en el libro de Juan en el libro de Juan porque a veces hermano yo le voy a decir le voy a decir algo a veces nosotros como cristianos muchas veces conocemos de Dios aquí todo el mundo en la iglesia podemos ser todos cristianos podemos venir bien podemos venir bien perfumados podemos venir hermanos bien cambiados podemos cantar podemos escuchar la palabra podemos predicar podemos hermano cantar podemos tener un privilegio pero hay alguien que si lo conoce Dios y ese es Dios que nos conoce hermanos hermanos a veces a veces yo platicaba con un muchacho él vive en Nueva York y me decía me decía que le contaba bueno no voy a decir el país pero él me decía que le decía un muchacho yo no voy a la iglesia porque sabe que dice que le digo en la iglesia ahí en ese país hay iglesias en cada esquina en cada esquina hay iglesias pero en cada en todas las iglesias que va pareciera que nunca conocen a Dios y es lamentable hermanos porque en los últimos tiempos nosotros como cristianos en vez de dar un buen ejemplo damos un mal ejemplo como cristianos y es cuando nosotros debemos de representamos a Dios la iglesia primitiva hermanos la iglesia primitiva no fue fue una iglesia que fue una iglesia hermanos diferente fue una iglesia una iglesia que marcó una diferencia fue una iglesia hermanos que que conocieron realmente quien era Jesús quien era Dios quien los había amado quien en quien habían creído quien los había llamado y hermanos en el capítulo 14 del libro de San Juan 17 dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Jesucristo manifestó hermano que él iba de pasada en esta tierra y iba de predicarle el evangelio predicarle a las almas predicarle a su pueblo y él le dijo yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció yo no sé si todos los que estamos aquí somos cristianos y yo le pregunto hermano si usted es cristiano si usted es un hijo de Dios si usted dice que ha creído en la palabra lo aborrece el mundo a usted porque si no lo aborrece el mundo a usted es que tiene que ser uno de ellos a veces hermano cuando somos cristianos lo más seguro es que no vamos a tener amigos Jesús no tuvo amigos Jesús hermano él les predicaba la palabra a su pueblo y a veces nosotros hermano decimos mis amigos y le pregunta ¿son cristianos? le dicen no, no son cristianos entonces ¿por qué son sus amigos? hermano muchas veces yo meditaba y créanme no meditaba por usted meditaba por mí mismo porque muchas veces hermano yo le puedo decir haga esto hago aquello pero la palabra a mí me manda que la viva porque antes que yo se lo diga a usted viene para mí ¿sabe qué hermano? muchas veces que decimos que somos cristianos y ni la Biblia leemos muchas veces decimos cristianos pero no tenemos tiempo para orar no nos levantamos cada día en la madrugada a orar a pedirle a clamarle misericordia de Dios no venimos hermano no tenemos pero venimos a veces a la iglesia y queremos que Dios nos cumpla nuestros caprichos porque muchas veces no son peticiones son caprichos muchas veces así estamos hermano hermano yo he escuchado y lo digo de verdad se lo digo de todo corazón muchas veces hermano da vergüenza a veces lo que nosotros nos comportamos sabemos más de fútbol que de Dios lamentablemente sí hermano y yo le voy a decir algo hermano usted cree que toda esa gente que están jugando ahí son cristianos averigüe su vida y se dará cuenta quiénes son gente que aborrecen a Dios un predicador decía si un perro decía ve que le ladra a su amo alguien quiere si un perro ve que alguien quiere atacar a su amo aún ese perro lo defiende decía muchas veces nosotros hermanos vemos la gente ofender a Dios y nosotros nos quedamos callados tenemos miedo de predicar a la palabra y yo por eso como tema le ponía yo meditaba y decía la importancia de conocer a Dios porque hermanos si no conocemos a Dios es como que nosotros pensemos que queríamos ir a volar en un avión y no tengamos el boleto así va a ser cuando yo meditaba en esta palabra hermano se me vino el pensamiento cuando yo estaba en Honduras había un niño que era tan desobediente yo soy del campo no me da pena decirlo soy del campo y de verdad me encanta donde yo vivo es un valle había ríos yo me gustaba y me bañaba había un niño tan desobediente y él lo castigaba que cuando iban al pueblo no lo llevaban y el niño hermano se alistaba y había veces que él iba detrás del bus y hasta que se cansaba y no lo llevaban yo meditaba en esta palabra muchas veces decía yo nosotros podemos ser como ese niño somos desobedientes y nos cambiamos sin el boleto en mano ¿sabe por qué hermano? Jesús ora al padre por sus discípulos le dice el mundo los aborreció cuando usted medita hermano en Jesús el mundo lo amó a Jesús no lo amó cuando usted medita hermano los discípulos el mundo los amó no hermano el mundo no lo seguía para invitarles un chocolate el mundo no lo seguía para invitarlos a comer el mundo lo seguía para matarlos y muchas veces hermano nosotros como cristianos muchas veces una persona que no quiere saber de Dios nos invita a una fiesta y nosotros vamos y allá cuando estamos en esa fiesta nos toca que camuflajearnos para demostrar que no somos cristianos porque la gente se va a volar de nosotros y nos vamos a orar como cristianos porque nos da pena decir que somos cristianos aquí es fácil ser cristiano hermano allá afuera es que hay que demostrar que somos cristianos ¿sabe qué hermano? a Jesús no lo querían a Jesús ¿sabe por qué odiaban a Jesús? porque les decía la verdad y no lo seguían ahora mucha gente no viene a la iglesia por otra situación ¿sabe por qué? lamentablemente hermano mucha gente dice que no viene a la iglesia porque somos hipócritas ¿sabe qué? ¿sabe qué hermano? no es que le vamos a dar la razón y gloria a Dios que estamos aquí y es para que usted y yo reflexionemos para que usted y yo reflexionemos en nuestros corazones y podemos cambiar hay algo maravilloso hermano que Cristo no ha venido y dice la palabra que mientras que Cristo no ha venido nosotros podemos cambiar nosotros podemos cambiar y ser diferentes poder amar la palabra poder amar a Jesucristo si usted dice si usted dice que no siente amor usted le dice Señor yo quiero amarte yo quiero conocerte Señor ten misericordia de mí si usted se siente hermano muchas veces nos podemos sentir como un bloque de hielo pero Dios es grande su palabra dice en Jeremías 33 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces todavía la mano de Dios hermano está el cetro de la gracia hermano allí está todavía para poder cambiarnos para poder transformarnos para poder libertarnos si hay algo que nos ata si sentimos deseos por el mundo si sentimos sentimos todavía ese deseo del mundo hermano que dígale Señor ten compasión de mí ten compasión de mí así como el mensaje del domingo un mensaje muy maravilloso ¿verdad? aquel hombre clamaba a gran voz y le decía Señor ten misericordia de mí hermano Dios es bueno nunca hermano hemos visto vimos en la palabra nunca hemos leído en la palabra del Señor hermano que alguien que clamó al Señor el Señor le dijo no no nunca le dijo al Señor no sino que el Señor veía el corazón de cada persona que lo buscaba si usted se levanta de madrugada y le dice Señor yo quiero conocerte yo no me quiero quedar cuando suenas la trompeta yo no me quiero quedar yo quiero conocerte quiero amarte quiero sentirme quiero sentirte Señor que yo tengo pasión por las almas perdidas que llega pasión por las almas perdidas que cada que yo desee que cada jueves yo pueda ir a predicarle a alguien a darle un tratado o donde quiera que yo esté la gente yo pueda reflejar que sea un cristiano hermano Dios es bueno sabe que hermano yo le doy gracias a Dios y créanme que yo me siento muchas veces me sentía indigno me sentía indigno porque yo decía Dios mío yo sé de donde Dios me levantaste cuando el hermano me llamaba hermano yo le daba gracias a Dios no por querer estar enfrente de ustedes créanme hay miedo en mí hay temor pero sabe que hermano tal vez mi mensaje no sea el mejor mensaje pero sabe que muchas veces la palabra la palabra de Dios no es para lastimar a nadie muchas veces la palabra de Dios es para para limpiarnos para restaurarnos para libertarnos hermano si usted y yo queremos saber cómo estamos aquí está aquí está aquí está en la palabra de Dios yo le doy gracias a Dios hermano porque no es por mi cuenta yo sé de donde Dios me ha sacado muchos hermanos saben de donde Dios me ha sacado yo nunca pensé que iba a estar predicando créanmelo y le doy gracias a Dios y yo le digo a los jóvenes jóvenes no jueguen con Dios no jueguen con Dios hay algo que Dios Dios le ofende es que nosotros queramos ser cristianos que queramos ser jugar a ser cristianos queramos jugar a ser cristianos ¿sabe por qué? Dios todo lo ve hermano yo pensé que mi vida se había terminado yo pensé que mi vida se había terminado y le doy gracias a Dios Dios fue bueno conmigo y sabe que hermano mi petición a Dios yo no le pido a Dios riqueza no le pido nada en esta tierra sino que le doy gracias y yo le digo señor yo quiero conocerte Dios lo sabe mi hermana sabe mi hermano Carlos sabe de donde Dios me sacó yo pensé que mi vida se había terminado y Dios tuvo misericordia y sabe que hermano hace un mes Dios me habló hace el día 9 de noviembre Dios me habló que iba a estar predicando aquí y sabe que yo no entendía yo no entendía y le doy gracias a Dios hermano con miedo con temor yo le daba gracias a Dios porque créeme como le digo yo sentía yo decía Dios mío ¿por qué tú pusiste esto en mí? hay mejores predicadores pero sabe Dios nos ha llamado hermano para que prediquemos la palabra con temor con miedo pero Dios está con nosotros hermanos hermanos podemos 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 darnos cuenta hermano que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros Dios ha hecho grandes cosas con nosotros hermano pero sobre todo hermano lo mayor que nosotros podemos tener es conocer a Dios es conocer a Dios hermano hay algo que yo algo que yo leía y decía bueno dicen no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad santificalos en tu verdad hermanos el cristiano no fue puesto para quedar en esta tierra nosotros hermano no podemos a veces decir que somos cristianos sin ser santos no podemos decir hermano yo soy cristiano y soy mundano a veces nosotros decimos no es que yo tengo un pie adentro y un pie afuera no hermano no es verdad tenemos los dos afuera o los dos adentro tenemos los dos afuera o los dos adentro no hay paso medio otro algo hermano porque hermano es como que nosotros digamos el agua está mezclada con el aceite vaya vaya intente mezclar agua con aceite a ver si se va a mezclar no se puede el aceite está encima del agua abajo hermanos el tiempo avanza y yo quiero que que vayamos a primera de juan primera de juan capítulo 2 primera de juan capítulo 2 el apóstol juan le dice no le está hablando al mundo le está hablando a la iglesia capítulo en el capítulo 15 dice 14 os escribo vosotros padres porque sabéis que porque habéis conocido al que es desde el principio os escribo vosotros jóvenes porque soy fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros habéis vencido al maligno y podemos ver esto dice no améis al mundo ni las cosas que están que están en el mundo si alguno ama si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque lo que porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre sino del mundo el mundo el mundo y sus deseos pero el que hace la voluntad permanece para siempre en el capítulo 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él hay algo hermano es tanto aquí yo leía yo meditaba en Mateo en Mateo 28 sabemos que dijo el señor dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es una promesa pero también aquí vemos es una promesa que dice que el que ame al mundo Dios no va a estar con él no va a estar con él hermanos muchas veces nosotros podemos estar necesitados en muchas cosas y a veces nosotros lo que vemos que Eva vio vio algo acá también vio algo muchas veces nosotros hermanos tenemos nuestra mirada en las cosas materiales a veces le pedimos al señor señor dame una casa dame un carro dame papeles o dame cualquier cosa pero muchas veces pocas veces nosotros nos arrodillamos y le decimos señor yo quiero conocerte yo quiero amarte señor y hay veces hermanos que nosotros muchas veces hasta por el trabajo no venimos a la iglesia muchas veces hermanos todas muchas cosas ponemos pretextos para no buscar de Dios y el señor le dice no améis al mundo hermanos la iglesia primitiva la iglesia primitiva ellos se entregaron por completo al señor y por eso sus nombres quedaron plasmados en la palabra de Dios dándonos como ejemplo hay un canto hermanos muy maravilloso que dice somos un pueblo de Dios somos un pueblo escogido en primera de pedro 2 9 dice que nosotros somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es algo bonito porque hermanos porque el pueblo de Dios hermanos somos algo especial somos algo diferente entre la iglesia y el mundo hay algo diferente la iglesia hermanos es escogida por Dios el mundo nos atrapa porque muchas veces hermanos usted sabe que tenemos tiempo y algo que lamentablemente hermanos nos está atando a la juventud y no solamente a los jóvenes viejos y todo hasta los niños es el teléfono en las redes sociales todo el mundo dice yo creo hermano que hasta la viejita que vive en un monte tiene Facebook de verdad hermano hasta la viejita que tiene Facebook y usted le dice hermano hermano ¿cuál versículo de la Biblia se sabe? y le dice no, no me sé ninguno no he leído la palabra de Dios esta semana pasada yo me sentía un poco triste y me digo yo Dios mío Dios mío ¿hasta dónde llegamos nosotros? un muchacho me decía hermano ¿cree que usted que tener dinero es pecado? ¿es pecado? no, no es pecado tener dinero él iba a la iglesia después a los pocos meses le pregunto y me dice él hermano usted preguntándome cosas y le digo hermano usted no lee la Biblia y me dice voy a ser sincero yo tengo meses que no leo la Biblia y sabe que hermano yo solamente yo sé que no solamente él la lee sabe por qué hermano porque nosotros el mundo nos está atrapando y a veces no queremos aceptarlo hermanos vemos las mudas de afuera nosotros vemos y decimos no es que el hermano es radical hermanos decimos a veces no es que el predicador predica para ofender a la gente es que el predicador dice el predicador es machista es que el predicador dice no nos quiere pero hermano Dios le habla al profeta y se quiere le dijo tú háblales te escuchen o no te escuchen tú háblales pero el día que pasen estas cosas sabrán que hay profetas hubo profetas en medio de ellos hermanos jóvenes yo te pregunto oye piensa en ti mismo no pienses en los demás pensemos en nosotros mismos si Cristo viene hoy te irías para el cielo hermanos pues sabe por qué muchas veces como les decía al principio nos cuesta todo aquí todo aquí va a quedar todo yo he visto gente morir que tiene dinero sin zapatos se va a veces estamos afanados por dinero afanados por algo afanados por esto y sabe que hermano no hay excusa no hay excusa porque sabe que hermano a veces tenemos hay dinero para comer pero nosotros queremos más vivimos una vida de afán vivimos una vida hermano que decimos cuando nosotros veníamos de nuestros países decíamos yo le voy a servir a Dios pero cuando venimos aquí hermano vimos dinero vimos lujos vimos tantas cosas y eso nos está atrapando eso nos está atrapando después venimos a la iglesia nos sentamos sentimos aburridos nos sentimos como un bloque de hielo nos sentimos hermano que nos sentimos hermano que estaba más caliente el 24 de diciembre porque había un frío que yo sentí que me congelaba todo pero sabe que sabe que hermano muchas veces así nos sentimos nos sentimos aburridos y es porque el mundo nos está atrapando nos sentimos deleite ya hermano cuando leemos la palabra hermano pasamos tiempo y tiempo y tiempo en el teléfono diciendo que tenemos amigos hermano que no conocemos ni nunca los vamos a conocer y yo gracias a Dios le doy gracias a Dios hermano sabe por qué porque un día yo decidí yo no vuelvo a usar ese libro yo no lo voy a criticar a usted porque tenga si usted quiere tenerlo téngalo si usted quiere decir como dijo el profeta Jeremia paraos en vuestros caminos parados ellos dijeron no vamos a seguir nuestro camino usted puede seguirlo pero qué triste va a ser hermano que suene esa trompeta y nos quedemos qué triste va a ser hermano que estuvimos en una iglesia que estuvimos cantando que estuvimos adorando y no conocimos a Dios sabe que dice la palabra en Oseas 4 o 6 mi pueblo mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desecharon el conocimiento yo lo deseché también del traserocio usted sabe hermano y lea la historia de ese pueblo lo que sufrió fue tanto hermano que dice que el profeta Jeremia les predicaba les predicó el profeta Isaías les predicó todo Dios mandó profetas para que les predicaran y les predicara hermano les hablaban y ellos no quisieron no quisieron escuchar fue tanto hermano que en el libro de lamentaciones dice que esa gente del castigo que Dios les había dicho que les iba a pasar fue tanto que tuvieron que las madres comerse a sus propios hijos fue tanto que los hijos pedían pan y no había la mamá dice para saciar su hambre se comían a sus hijos dice que para ir terminando hermano para ir terminando la sentencia sabe que dijo el Señor dice que le dijo fueron a sembrar el campo y le dijo el Señor dice que vinieron sus discípulos y les dijo sembramos buena semilla pero vino el enemigo y puso malo y ha nacido ha nacido algo malo y el Señor les dijo la bancamos y les dijo no déjenla hasta el día de la ciega hay un canto tan bonito que cantamos me gusta ese canto ya la ciega está lista la ciega está lista y le dijo el trigo se va echado al granero y el manojo se va echado al fuego quiero leer un último versículo hermano en el capítulo primera de Juan capítulo 2 3 y dice en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda mi palabra este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo hermanos yo había escrito tanto pero muchas veces hermano no a veces yo decía Dios mío yo no voy a hablar de lo que yo escribí que seas tú hablando jóvenes yo no los conozco a ustedes pero algo en que Dios si los conoce es Dios cómo está su vida espiritual hermanos apartados de Dios nada podemos hacer pero déjeme decirle Dios lo quiere bendecir si Dios lo tiene aquí hermanos si Dios lo tiene aquí y hemos escuchado la palabra es para que meditemos en el mundo hermanos hay tristeza hay dolor en el mundo hay dolor hermanos jóvenes ustedes están jóvenes yo creo que soy uno de los más mayores pero allá afuera no hay nada bueno el mundo hermanos Satanás dice que vino a matar o matar y destruir y todo lo que Satanás le ponga no crea que es bueno pero lo que Dios quiere para usted y para mí es de bendición hermanos es de bendición Dios quiere bendecirlo Dios quiere hermanos que nosotros le conozcamos y que no seamos destruidos como ese pueblo fue destruido por causa de no escuchar la voz por causa de no escuchar la voz si usted medita cuan bueno ha sido Dios con nosotros que le ha faltado que le falta que le falta pero pregúntese que le está dando a Dios que le estoy dando a Dios cuando yo salgo de aquí que le está quitando su tiempo que le está quitando su tiempo para no leer la Biblia quien me está quitando el tiempo para no ir para no tener pasión por las almas quien me está quitando el tiempo hermano cuando allá afuera hay almas hay almas que nos necesitan que les prediquemos el Evangelio si usted hermano Dios le ha dado déjelo de gracia déjelo de gracia lo que Dios nos ha dado usted puede ser Dios lo ha puesto para que sea una bendición el apóstol Pablo y decirlas decían decían la gente hay bien en eso que trastornan al mundo eran dos aquí habemos más de dos si somos cristianos que lo detiene a usted para que no vaya a evangelizar que lo detiene que lo detiene a usted hermano para que no ore que lo detiene a usted y a mí para que no leamos la palabra el mundo las amistades los amigos los amigos no cristianos que usted dice que son amigos si un día lo más seguro es que podamos terminar como ellos jóvenes pueden ponerse de pie cierren sus ojos y mediten meditemos realidad conocemos a Dios piensa en usted mismo no piensa en los demás como está su vida delante de Dios jóvenes que Dios los bendiga que Dios los guarde y sigamos en el Señor dejo el tiempo a mi hermano pastor Dios ha sido bueno hermanos Dios ha sido grande hay motivos para darle agradecimiento a Dios hay motivos para alabarle gloria a Dios aleluya cierre sus ojos y oramos al Señor padre muchas gracias en el nombre de Jesús la gente anhela conocer un personaje artistas deportistas son capaces de pagar hasta mucho dinero por conocer un personaje famoso pero pocos se interesan por conocer realmente a Dios el personaje más importante de todo el mundo es Cristo el Señor conoce a Cristo usted una cosa es haber oído y otra cosa es conocerle personalmente Job había oído de Dios quizás había recibido bendiciones de Dios pero un día él dijo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven cuando él tuvo ese encuentro con él cuando Nicodemo se encontró con él un hombre rabino sabía biblia sabía palabra pero cuando lo vio personalmente y le habló del reino de los cielos él pudo ver quien era si aquí hubiera alguien que todavía no ha tenido ese encuentro con Cristo quizás usted ha venido a la iglesia y es un jovencito una jovencita quizás va porque pues la familia va ahí va pero no la pregunta es personalmente la decisión personal de tener un encuentro con el Señor ya sea aquí en el santuario o allá donde usted nos mira allí donde usted nos mira en cualquier ciudad en cualquier aldea cualquier pueblo donde usted nos está mirando no solamente en Estados Unidos sino en cualquier parte de Latinoamérica hay cientos de personas que están conectadas ahora mismo viendo este culto y entre ellas quizás hay personas que necesitan reconciliar con el Señor personas que necesitan aceptar a Cristo como Señor y Salvador si usted quiere hacerlo hoy repita conmigo esta oración y diga repita conmigo Señor Jesús vengo a ti en esta hora reconociendo que he pecado diga esa palabra he pecado contra ti Señor pero hoy me arrepiento diga te pido perdón con todo mi corazón me humillo ante ti te pido me perdones y que me limpies con esa sangre que tú derramaste en esa cruz por mí gracias Jesús porque moriste colgado en ese madero para perdonar mis pecados derramaste tu sangre allí para limpiarme y purificarme y presentarme limpio o limpia sin pecado delante de Dios gracias Señor dígale así al Señor Señor escribe mi nombre ahí en el libro de la vida y te pido que me selles con tu Espíritu Santo y me ayudes para amarte serte fiel y seguirte hasta que tú me llames a tu presencia muchas gracias en el nombre de Jesús gracias Padre glorioso Dios si hubiera alguien aquí en la iglesia que ha aceptado a Cristo reconciliado levante su mano no sabemos si hay alguien que sabe que necesita este día aquí estamos para orar por usted si usted lo hizo a través del video quizás usted ya estaba a punto de dormir y tiene el teléfono en su mano viendo este culto quizás está viéndonos a través de la televisión y usted repitió esta oración por favor mándenos un comentario y díganos hermano hoy me he reconciliado con mi Señor le pedí perdón a Dios o aceptado a Cristo por primera vez para nosotros darle gracias al Dios de gloria orar por su vida para que Dios le dé la fuerza y seguir adelante amén gloria a Dios pueden sentarse hermanos queremos darle la bienvenida verdad por primera vez hermana Yuri Yuri Navas junto a sus hijitos amén hermana Yuri Dios la bendiga hermana verdad está allá con mi hermano Carlos en Glenburn y se congrega el sábado con ellos y que alegría que hoy haya venido por primera vez a la iglesia y esperamos que siga viniendo amén no sé si hay alguien que por primera vez vino ellas ya habían venido anteriormente a la iglesia si que bueno me alegra verles y bueno los días lunes tenemos a mi hermano también mi hermano Maximiliano amén si Dios me lo bendiga hermano él venía siempre con hermano Jaime y hoy pues dice yo me voy también al culto gozar con ellos hermano es su casa para cuando quiera venir amén bienvenido nos alegra que esté hoy aquí y hermana Margarita también hoy se vino con los muchachos gloria a Dios hermano Carlos todos gracias Dios les bendiga hermano Fernando vamos pase por aquí estamos con lo del texto bíblico verdad amén Marcos capítulo 4 estudio y es necesario quizá preguntar si alguien viene preparado para que participe necesitamos un muchacho ahí de buena voluntad que me ayude con el micrófono amén que hay personas que vienen preparados y no pasan y se van tristes Dios le bendiga más este micrófono está medio sordo pero se escucha bien verdad que vive y a su nombre y a su nombre y su pueblo en victoria estamos en victoria porque estamos en la casa del señor verdad así que pues verdad como todos saben quizámente algunos no saben estamos hemos venido estudiando verdad desde empezamos desde hace un año con romanos hechos y por ahí seguimos y ahora estamos empezando en los evangelios y en esta hora yo quiero saber si alguien viene preparado porque hace que muchas veces alguien viene preparado dice hermano yo venía preparado pero a veces uno le pregunta quien viene preparado y nadie levanta la mano verdad así que yo quiero preguntar ahora ya hay alguien que viene preparado levante su mano hasta arriba que la vea el señor hasta arriba tres y los otros 120 donde están a ver vamos a empezar por allá hermana Stephanie de Estado de México de Guerrero para Cristo aleluya Dios le bendiga hermanos el texto bíblico que yo elegí está en Marcos 4 3 14 a 15 y leemos la palabra de Dios honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén el siembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes siembra la palabra pero después que oyen enseguida viene Satanás y le quita la palabra que siembro en sus corazones amén yo lo que yo entiendo es que el siembrador es la persona que predica la palabra de Dios y él depende de cada ser humano atesorar lo que escucha y da fruto y en el versículo 15 se refiere a los que duran de lo que escuchan sobre la palabra de Dios aunque se les predique y hable de la mercilicoria y todo lo que Dios puede hacer en sus vidas ellos siguen sus caminos y no se detienen a meritar y menos acertan al Señor como su único y suficientes a varón porque hay dura y no creen que Dios puede orar en sus vidas y tristemente son presas fácil del enemigo quien los atoluzan en su antojo y después serán echados al lago del fuego eso es lo que yo entendí del versículo 14 y 15 amén aleluya denle una ofrenda de palmas al Señor amados hermanos que lindo verdad que los niños los jóvenes se interesen por aprender y meditar en la palabra del Señor verdad quizás llegue un momento en que uno pasa leyendo y como que hay algo que lo detiene y le entiende y es ahí en el momento cuando usted tiene que agarrar un papelito y escribir así como ella lo hizo a ver nuestro hermano póngase de pie ok el texto bíblico que yo escogí es en San Marcos 4 22 porque se leen para el hijo y tanto espíritu porque no hay nada oculto que no hay de ser manifestado ni escrito que no hay de salir a la luz lo que yo tengo de este biciclo significa que todos los males y todas las buenas cosas que hacemos se alagan la luz amén aleluya mire que lindo que lindo como este niño interpreta la palabra del Señor no hay nada oculto no hay nada oculto que no salga la luz dice la palabra del Señor todo lo oculto hermano dicen que una vez había un hermano dice que había un hermano que verdad él era iba a la iglesia y este hermano siempre verdad estaba ahí en la iglesia y se gozaba y toda la cosa pero en ocasión dice que su sintió presintió su esposa que le hacía infiel y él decía Norma no le decía yo soy fiel yo soy fiel yo soy fiel entonces le dijo le dijo un hermano mire le dijo póngase en ayuno y oración le dijo y en la noche dice este va a estar hablando solo le dijo y en la noche dice que la hermana se fue siete días en ayuno y oración y dice que en la noche dice en el séptimo día la hermana estaba ahí dice hablando dice nombrando a la muchacha dice entonces hay ratones escondidos nadie tiene un ratón escondido por aquí verdad a ver aquí nuestro hermano marco hermano marco póngase de pie por aquí hermano huguito quien ok ahorita vamos a pasar por aquí hermana genis pase por aquí al frentito de este lado aquí en la banquita yo escogí el reciclo tres al ocho y dice hoy aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que un parte cayó junto al camino y venderon los aves del cielo y se la comieron otra patria cayó en la pedregada donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raza se secó otra parte cayó entre espinas y las espinas se secaron y no dio fruto pero otra parte cayó en tierra buena y dio fruto pues brotó y creció y produjo a entró y sesenta y sesenta por uno yo escogí el versículo tres al ocho porque el primer semilla se cayó donde las aves lo podían comer el segundo semilla cayó dentro como unas rocas donde no podía crecer donde no había tierra buena y se quemó cuando salió salió y la tercera cayó donde había espinas había tierra buena pero cuando creció un poquito las espinas lo ahogaron pero el último cayó tierra buena y podía crecer para dar fruto aquí no estás hablando de los primeros tres es nosotros y las aves la roca y las espinas es el diablo y el último es la tierra buena la tierra buena es Dios y como el diablo no quiere que nosotros crezamos que estamos en la iglesia pero Dios quiere que crezamos como un árbol o una planta para que estamos con él eso es que yo entendí de Marcos capítulo 4 versículo 3 al 8 amén aleluya de una ofrenda de palmas hermano por este niño valiente que lindo así vamos a ir con nuestra hermana Jenny hermana Jenny póngase de pie y a ver que entendió usted del capítulo 4 Dios le bendiga a todos yo escogí el 31 y 32 que dice es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra lo que yo entendí fue que el grano de mostaza es muy pequeña pero crece a ser la más grande de todas la palabra dice que hasta las aves pueden morar bajo su sombra eso puede representar nuestra fe puede ser muy pequeña pero si nosotros permitimos a Dios que crezca nuestra fe nosotros podemos mover montañas la palabra de Dios es si uno la escrutiña dice pedir y se os dará esto también no solo es pedir cosas eternas eternales pero es también la fe podemos pedir la fe humildad todo todo lo que nosotros necesitamos y Dios es tan grande que Él puede hacer cosas tan pequeñas muy grandes para nosotros eso es lo que aprendí yo gloria al Señor si Señor gloria a Jesús que linda participación jóvenes alguien más que venga preparado varón póngase de pie gloria a Dios Dios le bendiga hermanos a mí me llamó la atención el versículo 37 dice pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tiene cuidado que perezcamos y levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza entonces aquí nos damos cuenta del gran poder de Dios que Él tiene el poder de que si si alguien ya murió y a Él le place levantarlo de vuelta lo levanta solo hay que confiar en Dios y tener la convicción y la fe de que Él puede hacer todo en nuestra vida porque Él es el que pues el que restaura el que liberta el que sana es el mismo Dios de antes con el de ahora así que lo que nos dice esta palabra seguirlo motivando a que sigamos confiando en Dios y pues seguir afirmando nuestra fe cada día amén aleluya denle una ofrenda de palmas al Señor amado joven en el verso 25 dice algo ahí importante dice porque que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará algún día alguno de ustedes le han quitado algo o le han robado algo que tal que se que sintieron ustedes cuando eso que tenían se le quitó feo verdad triste yo creo que a nadie le gusta que alguien le arrebate algo es más si ya lo tiene en sus manos o si ya lo tiene asegurado pues aquí el Señor dice que al que tiene se le dará pero dice que el dice y al que no tiene dice y al que no tiene y aún lo que tiene se le quitará eso nos da entender amado hermano y eso es aquí el Señor habla en un término espiritual habla de dones de talentos y de la promesa más importante que Dios ha prometido para todos los creyentes para todos los fieles y es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es son las arras del Espíritu dice la palabra del Señor eso es lo que a nosotros nos impulsa buscar a Dios nos impulsa a leer la Biblia nos impulsa a congregarnos nos impulsa a hacer personas de bien porque si una persona dice la Biblia no tiene el Espíritu Santo el tal dice no es de él entonces si hay algo precioso que Dios nos ha regalado en esta vida es al Espíritu Santo y eso nosotros todos nosotros todos los que hemos creído en Dios tenemos que cuidar eso porque el Espíritu Santo es una persona y que feo o que feo se siente cuando uno ofende a alguien yo creo que esa persona ofendida lo primero que hace es darse la vuelta e irse entonces cuando uno peca voluntariamente como dice Hebreos capítulo 10 por el verso 30 habiendo ya conocido la verdad de Dios dice que ya no queda más sacrificio por los pecados entonces el Espíritu Santo dice bueno que voy a hacer yo aquí que voy a estar haciendo aquí a nadie le gusta ir a vivir una casa sucia entonces el Espíritu Santo es tan santo y tan puro que lo que le gusta o a donde le gusta el estar es en un hogar limpio en un templo limpio y nosotros quizás algún día lo podemos ofender a través del pecado así que joven jovencita no juegue con su salvación no juegue con su vida espiritual no juegue con los dones que Dios le ha dado no juegue con esas virtudes esas habilidades que Dios te ha dado porque porque al que mucho se le ha dado dice la palabra del Señor mucho se le demandará todo lo que Dios nos ha dado un día Él no nos va a pedir así que dejo a mi hermano pastor y vamos a dar lectura al capítulo 5 y todos lo vamos a leer ahorita para que el próximo lunes que usted venga diga no, no, yo no lo leí si lo leí yo dejo a mi hermano pastor si gloria que bueno hermano Dios es maravilloso queremos saludar a Francisco Serrano que ha reconciliado con el Señor dame un aplauso a Cristo por Francisco Dios le bendiga en cualquier lugar donde usted se encuentra estaba escuchando la palabra y Dios lo tocó y ha abierto su corazón a Cristo y se ha reconciliado con el Dios le bendiga al final vamos a orar por usted vamos a leer primero el capítulo 5 del evangelio de Marcos que es el capítulo de estudio para esta semana espero que podamos todos leerlo y estudiarlo leemos Marcos 5 versículo 1 en adelante dice así la palabra del Señor vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía atar yo cuando leo eso hermano digo que terrible para que el mundo vea que al diablo el diablo tiene cierto poder limitado pero lo tiene mire lo que hacía con este hombre pero nuestro Dios es más poderoso dice el 5 y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él eso de que andaba dando gritos hermano yo creo que nadie acuerdo tiene tiene valor de pasar hasta en medio de un cementerio y ese hombre ahí vivía imagínese lo que hace el enemigo de las almas dice el 7 y proclamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús hijo de Dios del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes eran los demonios que estaban hablando ahí porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó como te llamas y respondiendo y respondiendo diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región les había gustado esa región se querían quedar ahí son ronchudos los demonios es necesario verdad que a través de este estudio usted investigue que es una legión como operan porque se querían quedar en esa región por regiones y dice el 11 estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato de cerdos y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que era aquello que había sucedido vienen vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo y le contaron lo que había lo que había visto porque le había acontecido al que había tenido el demonio y lo y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuan grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban y esto de Decapolis hermano no crea usted que era una sola ciudad que se llamaba Decapolis Decapolis era una era una región grande como de 10 ciudades o de 10 aldeas allí él empezó a predicar porque él estaba agradecido esa fue la orden de Jesús ve y cuenta cuan grandes cosas ha hecho Dios contigo y el hermano hablaba de predicar de sentir esa pasión de ir a predicar y cuantas cosas ha hecho Dios con nosotros hay que irlas a publicar el 21 dice pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla se reunieron alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Cairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija es está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocar es tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo quien me ha tocado quien me ha me ha tocado mis vestidos sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dice quien es el que te ha tocado pero él miraba alrededor para ver quien había hecho esto entonces la mujer teniendo temiendo y temblando sabiendo lo que ella había había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad usted puede averiguar aquí verdad porque esta mujer hizo esta acción no solamente por gratitud sino que ella había violado algunas cosas para los judíos usted investigue el resto verdad nomás le quiero dejar con eso el 34 dice y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote mientras él aún hablaba vinieron de casa hablaba perdón leemos hermano mire que a mí la vista me está fallando tanto hermano y me resisto siempre a usar los lentes porque yo creo que mi Dios tiene poder amén mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molestas más al maestro pero Jesús luego que oyó lo que lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no tema cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo porque alborotáis y oráis la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él mire la gente como es de burlista mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando tomando la mano de la niña le dijo talita que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo y dijo que se le diese de comer sabe porque el señor decía que no contaran para que lo contaran porque la gente cuando se le dice vaya no van aleluya gloria a cristo oramos padre muchas gracias por tu palabra señor te honramos te adoramos y te damos las gracias mi cristo precioso en esta noche quiero que oremos también por la persona que ha reconciliado con el señor gracias gracias Dios mío por Francisco Serrano que ha reconciliado señor en esta noche andaba apartado desconocemos señor lo que haya hecho pero tú eres un Dios de perdón un Dios bueno y sé que si él se ha arrepentido con todo su corazón tú le has perdonado señor gracias padre bendígalo dele la fuerza para que él siga adelante así como nosotros también fortalécenos señor en esta noche te doy gracias por la palabra que trajiste la presencia tuya a través de los cantos por cada hermano cada jovencito cada jovencita que señor estuvo en este culto nos vamos de aquí pero no de tu presencia te pido que guíes nuestro camino nuestros pasos que nos aparte de todo mal de todo peligro y que todos lleguemos en bendición a nuestro hogar señor guarda esos carros señor que nadie nadie padre vaya a tener accidente mi Dios cúbrenos con tu poder cúbrenos padre en el nombre de Cristo te pido esa cobertura que todos lleguemos con bien que esos carros no vayan a fallar señor gracias en el nombre de Jesús de Nazaret es importante hermano dele un aplauso al señor orar siempre que usted sale de la iglesia de la casa dice que bendice nuestro salir nuestro entrar ayer después de que salimos del culto llegué a la casa a dejar las cosas que siempre andamos ahí varias mochilas y salimos para ir a comer y en la esquina de donde vivimos nosotros había un accidente hermano como de cuatro carros y habían pedazos de carros por todas partes sangre por todos lados y un montón de gente llorando alrededor de una niña pequeñita yo creo que estaba muerta terrible hermano hay accidentes por donde quiera y usted tiene que darle gracias a Dios porque por cuantos años Dios le ha librado ni accidentes ni nada casi ni el carro se le arruina en la calle así es que Dios le bendiga le lleve con bien el Señor a su casa amén gloria a Dios